Nos dice Corazón Mentido Familia Mendoza Todo el amor perdido Así corrido Solo con ver el cielo Recuerdo tu corazón Tenías salas para volar Tenías salas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor El más alta que el dolor ¿Cómo se llama? Corazón bandido Corazón serrano Todo el amor donde se ha ido Se ha perdido ¿Dónde estarás? Corazón bandido Cerrado Tengo fuerzas para olvidar Del Perú Loco del cielo Recuerdo tu corazón Tenías salas para volar Tenías salas para soñar Tenías salas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor El más alta que el dolor Y dice Corazón bandido Corazón serrano Así están buenas las papas Todo el amor Corazón bandido Corazón serrano Ahora voy Corazón asnino En búscame tu amor Corazón Ay corazón Videofilmaciones Vicae Todo el hombre del cielo ¿Por qué se llama así? Es una larga historia Recuerdo tu corazón Un día de estos yo los voy a entrevistar a ellos Voy a juntar a todos los youtubers Y los voy a entrevistar Y me amabas tanto a mí Y me voy a colocar en el nivel número uno De popularidad en YouTube Como el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor El más alta que el dolor Es el corazón asnino Corazón asnino Vientos cajotazos Vientos cajotazos Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Donde está Estoy recuperando Mi cuerpo técnico Tiro Ya tengo la perra con perritos Tiro Al caballito Para olvidar Al cajotazos Vamos, amor Corazón asnino Por ahí hay uno que se parece al tierno Cerrado Ahora voy Se parece que tú eres el tierno Búscate en tu amor Corazón Ay, corazón A ver tú Bueno, tú eres el que bonito A ti te vamos a decir Irma Serrano Eres la Serrano Serrano Al Saúl le vamos a decir Juan Sí Juan Diego Es cierto, Saúl Uy, qué delicadito Y sigue Necesito que se viente un ayayazo Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas pa' olvidar Es una montaña de este amor Así es Es más alta que el dolor Así dices Estos son los chapis ¿Con quién? Corazón Estás con la familia Mendoza Cerrado Solo con el cielo Triste rato Con mucho tu corazón Corazón andino Corazón Tenías alas para volar Historia Corazón andino Corazón cerrado Ya se va a acabar Ahora voy Espérame Espérame Llego Corazón andino Corazón cerrado En mi piel, en mi piel Tu calor, tu calor No puedo, no puedo Olvidar, olvidar Corazón andino Corazón cerrado Te amaré, te amaré Me amarás, me amarás Y lo toco Recordaré Corazón andino Estás con la familia Mendoza Claro que sí, por supuesto Estamos con la familia Mendoza Y con ustedes, la gente que se ha Dado cita en este lugar Donde nacen los éxitos Corazón y el amor 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 Corazón y el amor